bueno y aquí seguimos pues compartiendo con ustedes amigos hoy en este hermoso día día muy espejado día muy asoleado como ustedes pueden ver aquí nos encontramos pues frente a esta bonita bonita naturaleza arboleda que se ve bien 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 bonita aquí pues como aquí les quiero mostrar este arbolito este palito bonito que de 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 nispero nispero este arbolito de nispero está muy tapichoncito pues les cuento que todavía todavía no ha dado ni una cosecha pero sí pues está muy bonito esperando en dios que pues el otro año pues ya va a ser un palito pues cosechero primero dios así es amigos y como les digo miren qué sol qué sol más más fuerte que sol más lindo miren qué bonito se mira esta bella naturaleza esas nubecitas como se ven allí creo que está despejado está bien fuerte el sol porque posiblemente hagan tormentas pues en lo que son las horas de la noche así es amigos pues aquí continuamos con ustedes como creo que ustedes allí esperando que se la pasen de lo mejor viendo aquí pues cómo se vive en el campo y qué es lo que se hace aquí en el campo en las en esta humilde pues en este humilde hogar aquí como podemos ver pues ustedes ya conocen aquí pues la verdad se ve todo un poco desordenado pues como ustedes pueden ver allí una mesita una cama una pequeña cuna pues allí afuera en el corredor están pero es por el por el motivo de que estamos allí adentro quiero ver si con la ayuda de dios pues allí logro este empedrar el suelo porque pues ya con pavimento pues ya pues se ve más bonito y creo que es el sueño de de muchos de tener un poquito bonito ahí el suelo a modo de que pues se vea mejor así es amigos que por esa razón pues allí se ve bastante así desordenado pues aquí seguimos con estas bellezas estas guapas guapas mujeres hermosas damas princesas les digo yo pues creo que están allí cocinando algo rico ya me llegó a mí un olorcito y esta tripita pues ya creo que empieza a ser bulla ya está sea no sea un lombriz se va a ver qué será no son las buenas saben es normal que cuando a uno le llega un olor rico de comida pues allí se le alegran a uno las tripas creo que a mí ya se me alborota debo de aceptarlo así es pues aquí amigos no más vean no más vean allí ya y ese que que para calla para calla el pescado el pescado pues hay señor dijo la labra yo siempre me recuerdo de la labra como ya tiene en la salada ajá y este que chula bueno saluditos allá la amiga labra por si los está viendo y porque nos hace falta ver a todos los muchachos si la verdad los demás integrantes de el salvador todos todos allí somos una gran familia la verdad pero debido a las circunstancias pues no podemos estar en familias reunidos participando pero no perdemos la fe que un día pues lo vamos a pues nos vamos a divertir juntos que rica esa torta usted si usted si está rica que se mira apetitosa mire bebe pues saluditos a los amigos que están viendo por allí este rico este rico platillo esta rica comida pues que está allí ya en esa bollita hirviendo pues invitarlos a que vengan vengan si amigos yo sé que pues algunos se les hace muy difícil poder viajar pero algo otros tal vez no pues decirles allí que pues están cordialmente invitados aquí las esperamos y les vamos a preparar ahí algo de lo que ustedes pues quieran alguna comida en especial que ustedes hayan visto pues ustedes no más digan pues si aquí al venir pues por supuesto se les puede complacer allí con los gustos allí podemos ver ese otro otro pescadito no esta es esta solo solo la torta de solo la torta de huevo digamos que es como un sobro de los de los ajá y vamos a hacer una torta esta va a ser para el chiquitín porque como es peligroso darles pescado con espinas que hermoso como se ve que se crece con el aceite que chula Danielita pues por aquí la veo yo un poco calladita no sé preocupada a lo que pasa que como estaba picando ajo ajo y el ajo es fuerte no pues ahí está Danielita pues yo creo que ella se siente también feliz de poder ya ayudarle a ya la mamá a cocinar y pues me dice un amigo por ahí que me envía mensajes yo quiero ver a Danielita cocinar allí con la mamá me dice allí quiero ver quiero verla allí preparando los alimentos allí que le esté ayudando me dice el amigo José el amigo José Turcio así es si él está viendo este video pues ahí estamos amigo decirle que aquí está Danielita saludos bendiciones amigo Turcio amigo José porque ella siempre me ayuda ella siempre me ayuda mucho si yo le cuento cuando si ella sale a hacer algo otro mandadito miren me hace una gran falta yo le cuento al amigo ahí amigo José que si le digo yo pues ya ella pues está chamaquita pero ya pues bastantes cositas de comiditas ya comiditas puede hacer le digo yo me dice el que bueno porque pues eso bueno toda señorita tiene que aprenderlo y es y es digamos que así es un compromiso de la mamá enseñarle la enseñanza y de la cocina por eso que nosotros los varones pues nos enseñan a trabajar nuestros padres nuestros hermanos es lo más material que digamos es por lo menos el trabajo del sol pero aquí Danielita ella dice que se siente muy contenta de poder ya hacer algunas que otras comiditas como que clase de comida puede ser la comida huevitos frito arrocitos sancochado sopita de sopita sopa sopa maruchan sopa maruchan dice que pueden durar huevos dice ah también y hacer sopa maruchan mire mamá me dijo yo ya puedo cocinarme entonces ya puedo yo también porque ya puedo yo preparar la ropa maruchan Ah, pues ya puede cocinar Ya puede entonces No, ella sí Puede cocer frijoles Bueno, es algo sencillo, pero si uno no tiene O sea, cuidado Del juego De cocer los frijoles Sí, porque uno tiene que tener cuidado Y un tantello Porque hay que estarles echando agua cada rato Porque ellos rápido la secan Consumen el agua y si uno se descuida Se quema No, porque yo creo que Yo creo que Pues Cocer frijoles Y si no, pues algo otra Una sopita de pollo Que es lo que más se cocina Es lo que primero Es lo principal que uno aprende Cocer frijolito Hay veces que yo estoy torteando Y haciendo alguna comidita Y les digo yo a ella que cosas le va a ir echando Y ella pues las prepara Es muy correcto O sea, eso es lo primordial ¿Verdad? Así es Que le enseñen a uno Cómo hacer las cosas Pues yo me admiro Y la verdad Estoy súper agradecido Allí con Josito Pues por haberme regalado Por haberme dado Pues allá Danielita Que ya bastante Pues le ayuda a usted Así es Bastante Que pues usted Allí comparte con ella Las Todas las Ella me ayuda Y yo le ayudo Porque le enseño Digamos Ponga lo poco que yo puedo Porque Pues si no En primer lugar Pues los consejos Allí nunca deben de faltar Y eso creo que Es lo más importante Sí Los consejos Es lo más importante Que uno tiene que darle A sus hijos Sí, yo recuerdo Cuando me decía A mi mamá Hijo, pues Pórtate bien Tú eres un chico bueno Tienes buenos Tienes que ser Pues Igual que Todos Tus hermanos Y bueno Le digo yo A veces Yo me siento Un poquito desobediente Porque sí Cuando estaba yo Así potón Pues era Un poco rebelde Allí Pero Me daba Buenas regañadas Mi mamá Y a veces Me ofrecía Mis castigos Pues ganados Me los tenía Y yo hoy en día Pues le digo A ella Le doy gracias Porque Pues la verdad Me corrigió Allí con mano dura Y así fue como yo Pues pude Bueno Digamos Corregirme Muchas cosas Que en el Más allá Me podían hacer daño Así es que Eso es lo más apreciado De una madre Es un gran tesoro Para nosotros Los humanos Un consejo Un consejo A tiempo Vale más Que mil A distiempo Dicen por ahí Así es que Bueno Con estas lindas Y hermosas Cocineras Allí Cocineras Uy que algo raro O sea yo No Pues allí Con estas bellas Mujersotas Guapas Encantadoras Pues yo me siento El hombre más feliz Del mundo Cuando estoy Pues Platicando Diciéndole cositas Por ahí Al oído Bueno Con estas lindas Imágenes Nos vamos a despedir Nos vamos a ver En un próximo Vamos a despedir Vamos a despedir